libro de hechos de los apóstoles capítulo 2 la venida del espíritu santo cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estrueno como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen moraban entonces en jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos medos elamitas y los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el punto y en asia en frigia y en panfilia en egipto y en las regiones de áfrica más allá del sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como proselitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto más otros burlándose decían están llenos de mosto primer discurso de pedro entonces pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto o sea notorio y oí mis palabras que estos no están ebrios como vosotros suponéis pues que es la hora tercera del día más esto es lo dicho por el profeta joel y en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo varones israelitas oí estas palabras jesús nazareno való varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole al cual dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque david dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrosión me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca david que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción a este jesús resucitó dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de dios y habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque david no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo al oír esto se conmugieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos pero pedro le dijo arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos pero cuantos el señor nuestro dios llamaré y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo se salvos de esta de esta persevera generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimonio del pan y en las oraciones la vida de los primeros cristianos y sobrevino temor a toda persona en muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el tiempo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos amén